para los ocho años que él trabajó, para los ocho años que a mí me lo quitaron, me lo quitaron Día de Reyes, me lo quitaron Año Nuevo, me lo quitaron Navidad, me lo quitaron el día que estaba dando a luz a mis hijos, y me dieron 65 mil pesos por sus ocho años, es una porquería. Tengo un bebé que con sus 65 mil pesos no va a vivir, le servía más a su padre vivo. El día que lo levantaron, hablé a los policías, los compañeros, fueron los únicos que me apoyaron a buscarlo. Cuando yo pasó todo esto, yo los busqué a ustedes, ¿y quién me dio la cara? Los únicos fueron sus compañeros. Ah, sí, me lo dieron de baja el 6, se lo llevan el 29 y esperaron que apareciera el 6 en la mañana, y lo dieron de baja, a él me lo mataron el 30, ¿cómo se iba a presentar el 6? Se lo llevaron el 29 y el 30 me lo matan. Total, ya va a acabar la administración. Yo necesito que alguien de ustedes venga aquí a hablar conmigo. Déjame ir a hablar conmigo.